Hola a todos, soy Miriam Segura, profesora en Socratez, y en este vídeo vamos a ver cómo descargar MySQL Server y MySQL WordBens. Como ya sabéis, MySQL Server es el servidor de base de datos y WordBens es la herramienta que nos va a permitir consultar nuestra base de datos de una manera más gráfica y sencilla. Esta descarga la vamos a hacer en Windows. Para iniciar la descarga os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Pues nada, lo primero que tendríamos que hacer es clicar sobre ese enlace y ya automáticamente se os va a descargar un ejecutable. En este caso yo le voy a pulsar aquí y guardamos nuestro ejecutable. Y una vez que lo tenemos descargado, clicamos sobre el botón derecho y le daríamos a abrir. Si os aparece la opción de abrir con permiso de administrador, clicad sobre ella porque es necesario que se haya administradores para poder ejecutarlo. Mientras se abre nuestro instalador van a aparecer ciertas ventanas emergentes pidiéndonos que si queremos permitir que la aplicación haga cambiar nuestro dispositivo, las cuales hay que aceptar. En esta ventana emergente que me sale aquí le voy a dar que no. Y aquí tenemos nuestra instalación. La vamos a personalizar. Así que en esta primera pestaña vamos a elegir la opción de Custom y le damos a Next. Ahora aquí tenemos que tener mucho cuidado. Tendremos que ir desplegando cada una de estas pestañas hasta el final y seleccionamos la última opción que nos aparece y con esta flechita verde la vamos pasando al otro lado. Eso con todas las pestañas que tenemos. Siempre vamos seleccionando la última cuando ya no se despliega más y la vamos pasando al siguiente lado. Si a veces os aparece algo ya así en color gris un poquito más clarito, no pasa nada, ¿vale? Esa no se pase y no hay ningún problema. Seguimos desplegando. Cuidado que no se olvide ninguna. En este caso se pasan las dos de golpe. Seguimos así hasta el final. Aquí ya están pasadas, ¿vale? No pasa nada. Si alguno aparece esta en negrita pues también la podéis pasar. Y esta sería la última. Revisad que no os quede ninguna pestaña por abrir. Están todas con el símbolo menos, ¿vale? Y estarían todas pasadas. Si las contáis, pues más o menos hay entre 10 y 12, dependiendo de las opciones que os hayan dado. Una vez que lo tenemos aquí, pues ya podemos darle a Next. En esta pestaña si os aparece, pues lo mismo. Le damos a Next. Y aquí le daríamos a Ejecutar. Tenemos que esperar. Esto tarda un ratito. Tenemos que esperar a que se nos pongan checks verdes en todas estas opciones. En mi caso ya se ha completado todo el listado. Ya tenemos todos los checks verdes en todas. Así que podemos continuar. Le damos a Next. Aquí lo mismo. Continuamos con Next. Continuamos dándole a Next. Aquí también vamos a dejar esta opción que viene seleccionada por defecto. Continuamos con Next. Next. Y vamos a poner una contraseña para entrar en el Workbench. La contraseña que se suele poner por defecto es Root. R-O-O-T. Le damos a Chequear. Si os pidiera poner otra contraseña, que repitierais la contraseña, pues tendríais que poner otra vez Root. Continuamos con Next. Seguimos con Next. Vamos a continuar. Next. Y aquí le damos a Isecut. Ahora le damos a Finish, pero todavía no hemos acabado. La siguiente ventana, pues Next otra vez. Y Finish. Aquí otra vez a Next. Aquí ponemos la contraseña Root. R-O-O-T. Le damos a Chequear. Parece que la conexión ha sido exitosa. Así que podemos darle a Next. Otra vez a Execute. Y Finish. Volvemos otra vez a darle a Next. Aquí, si queréis, podéis desmarcar esta segunda opción. La podéis dejar solo en la primera, el Workbench. Y le damos a Finish. Ahora sí que ya hemos instalado el Workbench. Vamos a comprobar si de verdad se ha instalado bien, si nos aparece activo. Se nos abrirá esta pestaña automáticamente, que es nuestro Workbench. Es también la pestaña que se os va a abrir cada vez que le deis al acceso directo de la aplicación. Y clicando sobre este cuadrado gris, puede que nos pida poner la contraseña. Si no la pide, es Root, la que hemos puesto mientras instalábamos. En mi caso, por ejemplo, se me abre ya directamente el Workbench. Y nada, ya estaría. Ya lo tendríamos instalado. Obviamente, a vosotros no os saldría esto, si no tenéis ninguna base de datos ya instalada. Así que no pasa nada. Si en esta parte lo tenéis así vacío. Y bueno, ya podríais empezar a crear nuevas bases de datos y trabajar con ellas. Cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en comentarios. Y nos vemos en Socratech.